El 30 de agosto Los invito, es un concierto que empieza más o menos a las 8 y media de la noche Termina rápido para que puedan ir a dormir y madrugar El costo es de 10 mil pesos Y nada, espero a la mayor cantidad de gente que le guste el rock y el blues Para que tengan una noche especial